Idea breve, en una fiesta de casamiento se sirve abundante alcohol porque este es el enemigo número uno del realismo. Y efectivamente, el realismo que nos lleva a tener una conducta ordenada, disciplinada, cuidadosa, respetuosa, es, digamos, un estado de ánimo que probablemente nos sirva mucho para el objetivo final de una fiesta de casamiento que genera el deseo de imitación de los contrayentes quienes a su vez se unieron para preservar la especie. Objetivo final del casamiento. Entonces, en este caso, digamos, el expendio de alcohol es para que la gente quede un poco desinhibida y se anime a decir qué linda que estás, cómo me gustás, me encanta tu corbata, Rogelio, no sé, cosas por el estilo. O algo más. Es un poco parecido a lo que ocurre en carnaval. En carnaval la gente cambia el chip y se pone de una manera un poco más, digamos, instintiva, quizás más animal, que es justamente ahí cuando somos realmente humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!